Música Hola, bienvenidos a un video de sin subtítulos Si, no pensamos todavía el título De a poco Hoy le queríamos hablar de Las plataformas de streaming A nadie le importa Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Paragon Plus, Disney Plus Estas son las genéricas que todos, alguna, tenemos Manga y coquimones Pensemos un segundo ¿Cuánto nos sale tener una o varias plataformas de streaming? Es una gran pregunta, mi amigo Claro, amiguito Además, vivimos en un país que tiene un par de restricciones Para pagar a dos monedas extranjeras ¿What the fuck? En un puesto país, es cierto que en las aplicaciones Y en los servicios de streaming Solo el 8%, lo cual, suman ese 8 Sumale el pago de ganancias No sé si esa la tenías No, pará ¿Y entonces cuánta plata tengo que poner? En su plan estándar Netflix, tiene un precio total de 765 pesos finales Amazon Prime, un poco más barato Alrededor de 220 pesos por mes Pará Digney Plus, alrededor de 400 pesos mensuales por mes Pará HBO Go, 440 pesos por mes Pará Paramount Plus también Está en un precio promocional a 300 pesos finales por mes 34, 220 Es un montón de plata Seamos honestos ¿Quién tiene tantas plataformas? Algunos tendrán una, dos, algún perfil de algún amigo, de alguna novia, de alguna ex Si quiero ver Los Simpsons y quiero ver The Office Tengo que contratar dos plataformas distintas Ay, creo que le habla a usted ¿Tendremos alguna vez una plataforma única? ¿Quién lo sabe? Por ahora, amigos, a hacer cuentas Y a pagar la tarjeta de crédito Y no el mínimo Likear ¿Quién likear? Likear Sí, por favor Mánden like, hermano